Una luna en la laguna, nunca es una sino dos. Una luna en la laguna, nunca es una sino dos. La laguna es una cuna, donde duerme nuestra luna. Una luna en la laguna, que llegó justo a la laguna. Y apunada como estaba, se sintió como acunada. Nuestra luna en la laguna, se miraba y era una. Una luna en la laguna, nunca es una sino dos. Una luna en la laguna. ¿Qué es la luna en la laguna?